Les vamos a mostrar todas las aves que pueden llegar a este comedero libre que los pajaritos vienen, se alimentan, vuelan, disfrutamos de sus colores, de sus cánticos y de su maravillosa y majestuosa forma de volar aquí, en la finca, a tres o cuatro metros del patio de la casa Inclusive queda este pedazo ¿Se puede partir? Lo parto aquí y aquí para arriba ya nace Pero no lo parto para que no se la sirve tanto a llevarlo Ah, para llevarlo Más o menos ya cuando lo sirve, cuando lo hacen mal, si lo parto Hablo mucho Esto, no, pero no, mire, eso lo van haciendo Usted lo puede hacer en la... Usted la sirve en la... En la finca Pero y cuando lo hacen la vida, usted la pone a reformar a veces lo duro No, no está afuera No, no está afuera No, no, no está afuera Eso es muy duro Eso es muy duro Pero ya, señora, es una misma manada No, no es como conseguir dos bolsitas Un poquito te digo en Bogotá... Y dos bolsitas, que a dos... ¿Usted tanto lo pone a prender ahí en la casa? No, no, quita Necesito No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.